Hola amigos les saluda Cesar Augusto Escobar Coaglio conductor de este programa de estelajes de mi tierra recordar es volver a vivir como decían nuestros abuelitos por ello quiero invitarles a que nos escuchen todos los días en marimba 24 7 en los siguientes horarios hora de guatemala a las 9 horas las 14 horas y las 23 horas el horario es el de guatemala no se lo pierda y juntos nos vayamos por un paseo imaginario diariamente por las calles barrios cantones de nuestra querida tierra guatemala también aquí les contamos historia de personajes modismos y costumbre de nuestro bello país que usted al igual que yo dejamos allá lejos en la distancia así que por favor no se le olvide aquí tiene una cita con selajes de mi tierra todos los días en marimba 24 7 se lo recomiendo a su amigo Cesar Augusto Escobar Coaglio este es un programa que se tramita para ustedes desde el mismo corazón de américa Dicenio Cesar Augusto Escobar Coaglio este es un programa que se Nick Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala Nos deslizaremos por un arcoíris de colores De suaves aromas y de dulces sabores Contemplaremos esos majestuosos volcanes Azules lagos que reflejan nuestro silopatrio Y de nuestras verdes montañas Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América Estamos en Celajes de mi tierra Un canto de la tierra a los hijos de la tierra Seguramente que al caminar por las calles de la antigua Guatemala Su curiosidad o imaginación habrán volado Y se habrá preguntado que cosas han pasado en este lugar Son calles llenas de leyendas y mitos que lo hacen divagar en el pasado Ya lejano por supuesto en estas calles Y avenida de la bella antigua Guatemala La autora capital del reino de Guatemala Como antes se llamaba Es difícil realmente sacar conclusiones De cuantas historias han sido escritas en cada uno de estos edificios Que aún se encuentran por supuesto en pie Que cual ancianos se quejan de largo tiempo que han estado ahí Y que clase de pasos ha marcado con su ritmo Cada una de las piedras que componen estas calles Maravillosa es la antigua Guatemala no cabe ni la menor duda Y que visitarla es como volver al pasado Y escuchar cuando por las tibias y silenciosas noches de luna llena Se contaban historias y leyendas de la ciudad con calles de piedra Así que si un día deambulando llegaba hasta el mercado Y se deja arrastrar hasta el barrio de la recolección No se asuste Simplemente déjese llevar por las historias y la magia Que hacen de este lugar tan maravilloso de la antigua Guatemala Créanmelo amigos que pasear o divagar por la antigua Guatemala Es algo realmente maravilloso Es algo que a mi me encanta Y lo hago muy a menudo cuando visito nuestra tierra Guatemala Pero antes de continuar vamos a dar gracias a Dios Santo y Poderoso Quien dándonos su Hijo nos regaló por gracia la salvación a toda la raza humana Sin por supuesto olvidar a nuestra Gran Madre María Quien con sus rotundos sí permitió que ello fuera posible Aquí somos marianos Seguidores de nuestra Santísima Madre Virgen María Además de dar gracias a esta su radio amiga Que nos regalan sus ondas radiales para llevarles este sucelaje de mi tierra Desde el mismo corazón de América Como ya hemos acostumbrado a decirles a ustedes Amigos de sucelaje de mi tierra Vamos a empezar con un bonito bolero Israel Amarimba Antigua Quien nos regala esta bonita melodía que titularon Villa Esperanza Quien nos regaló por спасибо actualmente al fest groot으� you ¿Por qué no te salvo? ¿Por qué no te salvo? General Amarimba Antigua ¡Gracias! 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 No se lo pierda y juntos nos vayamos por un paseo imaginario diariamente por las calles, barrios, cantones de nuestra querida tierra guatemala. También aquí les contamos historias de personajes, modismos y costumbres de nuestro bello país que usted, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Así que por favor, no se le olvide, aquí tiene una cita con Celaje de mi tierra, todos los días en Maripa 24-7, se lo recomiendo a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Este es un programa que se tramita para ustedes desde el mismo corazón de América. ¡Gracias! 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 Algunas veces nosotros nos hemos preguntado cuántas cosas han pasado o cuántos personajes se han dado de visita allá en la antigua Guatemala. Cuentan por ahí que hay un personaje que sale a pasear a la hora del crepúsculo. ¿Es un hombre? ¿Es un duende? ¿O es un demonio? Nadie lo sabe, pero entre los que lo han visto y escuchado y por supuesto también entre los que no, todos concuerdan que se trata de alguien muy pequeño, vestido de negro con un cinturón grueso y brillante. Sobre la cabeza lleva un sombrero negro muy grande que esconde su mirada y sus intenciones macabras. En sus pies un par de botas, que al caminar retumban en las calles y en las paredes por el gran ruido que hacen, y al hombro una guitarra de plata. Dicen que el sombrerón, que también es conocido como sisimite, significa duende, en la lengua nahuatl. Suele recorrer los barrios de la ciudad que con cuatro mulas haciendo sus travesuras a todo lo ancho del antiguo Guatemala. A veces le gusta subirse a los caballos, a los que hace correr durante toda la noche hasta cansarlos, y a veces les hace trenzas en la cola y en las crines de los caballos que él monta. Pero también le gusta enamorar a jovencitas, especialmente aquellas que tienen ojos grandes y cabellos largos, a las cuales atrae con su dulce y melodiosa voz y los acordes más finos de su guitarra. Cuando estas salen a la ventana a mirar, quedan embrujadas por el duende, o el sombrerón como es llamado en Guatemala, les persigue, les trenza el pelo, no la deja comer ni dormir. Y es que han caído bajo su hechizo, el cual perpetua amarrando sus mulas al poste de la casa, mientras él canta y baila para sus enamoradas. Vamos a pasar a escuchar otra bonita melodía que nos regala la marimba antigua, y que por supuesto no lleva alusión personal a nadie. Escuchemos esta bonita cumbia que titularon, La Mujer de Judas. Y por supuesto hago la salvedad, ya que la última vez que la puse, recibí una lluvia de quejas y de regaños, hasta de mi mamá, imagínense ustedes. Bueno, escuchemos entonces con la marimba antigua, La Mujer de Judas. La Mujer de Judas 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 a que al cruzar la medianoche se apareció un chaparro con un enorme sombrero quien se apeó de la mula que montaba y sacando una guitarrita de esas que venden en las ferias comenzó su serenata muy cerca de la ventana de las patojas doña remija como pudo cogió un chicote de cabello que tenía cerca y salió a todo correr para chicotear al chaparro cantor grande fue su sorpresa que al salir de la calle no había nadie por lo cual al amanecer se lo contó a unos vecinos quienes a sabiendas de quién era el chaparro de la guitarra de feria le recomendaron a doña remija cortarles el hermoso y largo cabello a las tres patojas dicho y hecho ese mismo día doña remija les cortó el pelo a las patojas y desde entonces jamás se supo del mentado chaparro cantor por supuesto ni de la guitarrita de feria ni bobo que regresaba sabiendas que doña remija era de armas tomar y de un par de chicos tazos no se hubiera librado definitivamente como me lo contaron se los cuento porque todo cabe en lo posible como decía nuestro gran amigo ya desaparecido don héctor gaitán pero de verdad amigos si usted tiene oportunidad visita el antiguo guatemala es un hermosísimo lugar en donde usted podrá comprar comida riquísima y degustar por supuesto de los paisajes que ahí se dan y sobre todo las vistas al volcán de agua le recomendamos rezar el santísimo rosario los textos son una obra del señor juan de maría escobar de la moncarda hablándoles como siempre es de su amigo césar augusto escobar cuaglio para terminar a cerrar la marima antigua que nos regala esta bonita melodía y que titularon las tres aritas que nos imaginamos de haber sido dedicada a esas hermosas patojas de de la antigua guatemala y Gracias por ver el video. 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 Gracias.